Yuka, 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 mis cojones con peluca Y yuka, 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 mis cojones con peluca ¿Qué pasa, manes? Yo soy ElOpi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vlog postpartido En esta ocasión, Extremadura 0, Real Sporting de Gijón 3, victoria Pero ojo, 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 que es un pelín la cosa, digamos, engañosa bajo mi punto de vista Ahora opinaré sobre el partido, pero me gusta que vosotros también en la caja de comentarios me dejéis vuestra opinión Y sobre todo, que lo reventéis a likes, porque ojito, yuka doblete, o sea, bueno, yo creo que es algo muy positivo para el Sporting Que el delantero centro, que fue el fichaje más caro de la historia del equipo, empieza a meterlos de dos en dos Creo que es un detalle muy importante, ¿vale? Me gusta ese detalle, así que like por ello y todo el mundo a suscribirse Sin más, vamos a empezar con el tema, ¿vale? Un partido en el cual, la primera parte, para mí, mereció mucho más el Extremadura El Extremadura no parecía ser un equipo que esté en la zona baja de la tabla Parecía un equipo muy serio, un equipo que sabe jugar y que nos generó mucho peligro Pero claro, tenemos a un señor que la gente dice que bueno, que no, que sí, que tal Mariño, o sea, Mariño paró hoy, exagerado lo que paró Mariño Y os recuerde, una volea espectacular que sacó una mano increíble Es que luego hizo un parado o alguna falta también, que me parece acojonante Y seguro que me dejo alguna más en el tintero porque acaba de terminar el partido Estuvimos haciendo directo durante todo el partido, lo tenéis en Twitch y en Youtube, ¿vale? Twitch lo tenéis abajo en la descripción y aquí en Youtube, si lo buscáis, lo tenéis resubido, ¿vale? O resubiéndose en estos momentos Todo el partido reaccionando, lo estamos haciendo bastantes partidos, veo que os gusta Así que podéis pasaros por allí si queréis ver la reacción a algún gol o alguna jugada concreta Vale, Mariño nos salvó en los momentos que nos tenía que salvar Y luego apareció la imagen de Aitor García, que era uno de los que fichamos esta semana pasada Y debutó, jugó por banda izquierda, personalmente creo que hizo un partido muy serio Si queréis vosotros también opinar de él, pues en la caja de comentarios, como ya os digo Un partido muy serio, tanto en ataque como en defensa, intentándolo vertical, buscando los huecos, buscando encarar Y en una de estas que intentó tirar un centro, pegó en un defensa y se coló de vaselina al segundo palo Un auténtico golazo con una fortuna, pues cojonuda, ¿vale? Una fortuna muy grande, es lo que hay Tuvimos fortuna en eso, en otras veces pues no la tenemos y en esta ocasión la tuvimos Luego, el segundo gol, el 2-0, el 0-2 mejor dicho Una jugada, o sea, de Nacho Méndez, Nachín, hermano, me pongo a tus pies Me pongo a tus pies y soy tu humilde servidor, porque hoy te sacaste el nepe O sea, la pincha, pum pum, toma, Jurjevic, empuja la crack Y evidentemente la empujó dentro y luego, si no me equivoco, al segundo gol se la vuelve a dar él a Jurjevic Que ya entrando en diagonal perfectamente, placa, la empluma hasta el fondo de las mallas A ver, hoy volvemos a jugar con Caramona, ¿vale? Volvió a salir con Caramona titular, yo no lo entiendo Pero bueno, Dios sabrá lo que ve para que sea Caramona titular ¿Qué hizo Caramona hoy? Sacó tropecientas mil faltas, tropecientos mil córners Pero uno dio en el larguero, casi ya llegó el olímpico Así que yo creo que está el partido compensado Si no es así, corregidme, porque no creo que haya hecho nada más durante el partido Que yo vea, sacó todas las faltas, sacó todos los córners No sé cuántos se remataron No sé la estadística del porcentaje de ratio remates centros Pero sí, tiró uno al larguero y espectacular Casi un gol olímpico y la de Dios, así que... Dale El resto de jugadores, chicos, qué deciros Geraldes lo vi bien, serio Pei Burns y Babin, bastante bien los dos Sobre todo Babin, Pei Burns tuvo alguna cosina Pero bueno, entiendo que después del otro día Este nervioso, tenga sus dudas, sus historias En cualquier caso, consiguió hacer un buen partido Consiguió evitar que nos marcaran goles también En Canella, un partido bastante serio Sobre todo un tema defensivo, ofensivamente no lo vi mucho Cristian Salvador, junto con Mariño, para mí MVP del partido, o sea, Cristian Salvador está ahí en el pivote Es el dios del pivotismo Y la conducción, o sea, es una máquina Sousa, no lo vi especialmente bien Ofreció más bien poco respecto a lo que yo vi de Sousa Al principio de temporada, creo que puede dar mucho más Sousa Creo que es un jugador con técnica, con físico, con potencial Para dar mucho más, pero se le ve un poco No sé cómo decirlo, no sé, no lo quiero decir Nacho Méndez lo vi muy bien Su trabajo en su rol, tener una pelota, dar pases, abrir huecos Es su trabajo, hay que hacer que alguien le abastezca de balones a Nacho ¿Vale? Que le dé balones a Nacho Y Nacho, que ve, la ponga Ahí todo lo que comenté Muy bien va a ser su primer partido Y luego, bueno, pues Carmona Para mí, lo que os opiné O sea, no es que sea hater ni no hater Yo si lo hace bien, os lo digo Pero es que, tíos, de verdad, no sé por qué está siendo titular No lo entiendo, no lo puedo entender Yo creo que es salir con un handicap en contra Pero, y Yurjevic, pues hizo lo que tenía que hacer Pegóse con todo el mundo Le sacaron una amarilla por la remachada y una hostia uno sin balón Y marcó dos goles Y a mí eso me vale, me vale, te lo digo Me vale así, me vale, me vale En los reservas entró Alegría, que debutó Tampoco hizo gran cosa No tuvo ocasiones No tuvo nada así claro, digamos Para marcar gol o para alguna ocasión Entró Cordero al final en 89 Por Carmona Yo creo que lo puso un poco en plan de Bueno, para que juegues en tu tierra Hernán por Sousa Que yo pensaba que Hernán iba a ser titular El otro día no hizo mal partido Por eso pensaba que iba a ser titular Pero bueno, lo metió para refrescar el centro del campo Y estuvo, bueno, estuvo Tampoco puede ser nada bueno ni nada malo Tampoco lo voy a hacer nada especialmente bueno Ni ninguna picia en plan a lo tocho Con lo cual, ¿qué sacamos en claro? Pues que no hicimos un buen partido Que supimos aguantar en los minutos más difíciles Con Marinho impecable Y que después al final Pues conseguimos marcar nosotros Con el 0-1 Ya el partido cambió radicalmente, ¿vale? El Extremadura se notó un bajón importante Después del primer gol Sí que estaban empujando mucho y todo Pero después de que te metan un gol Pues evidentemente sufres Y sufrieron mucho Y conseguimos meter otros dos ¿Qué tendremos partido el viernes? Contra los Sousa Chicos, en el Molinón Un partidazo de la hostia Sin Babin y sin Totiu Charlicard, ¿vale? Habrá debate esta semana Si juega Carmona o no No habrá debate porque está sancionado Y Babin, lo mismo Una pena lo de Babin Babin sí que me jode Pero bueno, en cualquier caso José Alberto Consigue una victoria Conseguimos, si no me equivoco Dormir a 5 de playoff Si no me equivoco, ¿vale? No tengo la clasificación ahora mismo aquí en el cerebro actualizada Pero creo que estamos a 5 de playoff Y nada, toca seguir empujando Y bueno, a por los 3 puntos a muerte El viernes contra los Sousa Estaré en el Molinón Así que a fuego allí, ¿vale? Muchas gracias a todos los que visteis el vídeo A todos los que lo compartís A todos los que dejáis like A toda la gente de Extremadura En serio, había un mogollón de peña en el chat ¿Vale? Mira, ahí está Se acaba de resubir el directo Había un mogollón de peña en el chat De Extremadura Y muy buen rollo De verdad Yo os deseo lo mejor De cara a que os podáis salvar Que creo que es vuestro objetivo esta temporada Pero bueno Contra nosotros no nos podíais ganar Teníamos que ganar nosotros Ahora sí De aquí en adelante Por mí podéis ganar todos los partidos Ojalá sea así Lo dicho Nos vemos en próximos vídeos En próximos directos Recordad Instagram, Twitter, Twitch Todo abajo en la descripción Vuestro like Vuestra suscripción Placa 0-3 Y yuca, yuca, yuca Mis cojones con peluca Y yuca, yuca, yuca Mis cojones con peluca Y yuca, yuca, yuca Mis cojones con peluca Impressionante 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 Prrr 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 ¡Gracias!